Si fortalecemos la Fiscalía como nosotros lo estamos impulsando, si fortalecemos la Corte Suprema de Justicia, si seguimos dándole presupuesto para darle herramientas de investigación a la Secretaría de Seguridad que se puedan enfrentar a estos cárteles, a estos grupos de narcotráfico, si le damos fortaleza a la Secretaría de Defensa para que puedan tener toda la tecnología y que puedan también dentro de ellos revisar a los que no estén actuando bien y adelantarse y sancionar a los que estén cometiendo estos crímenes transnacionales como es el narcotráfico, va a quedar una muy buena enseñanza en el sentido de que las instituciones van a responderle al pueblo hondureño. Recuérdese que el pueblo hondureño, como lo establece aquella frase, la voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo bautizó como narcodictadura esos 12 años y eso es lo que pasó. El narcotráfico permió las instituciones y afectó muchísimo a la sociedad hondureña. ¿Y cómo fortalecer en este caso a la unidad de política limpia que es la encargada de ver por el financiamiento de las campañas? Nosotros primero vamos a nombrar a los funcionarios porque están en proceso ya de... que ya terminó el periodo de ellos. Vamos a nombrar a los funcionarios de política de mano limpia. También hay que poner estos procedimientos claros de cómo debe ser el financiamiento de las campañas políticas y el pueblo hondureño también con su sabiduría pudo lograr superar. Yo le voy a decir a su audiencia, recuérdense que la narcodictadura incluso llegó al extremo de colocar dinero directamente en las bolsas de los hondureños y hondureñas para querer comprar su voto. Y el pueblo tomó la decisión de decir no, no seguimos con ese modelo, queremos un gobierno del socialismo democrático, queremos un gobierno popular, queremos que nos venga a levantar las instituciones. Entonces yo le digo al pueblo hondureño, usted tiene que observar también las campañas de nosotros los políticos. Aquellos que anden con cuantiosas y exorbitantes cantidades de dinero, póngale atención. La campaña política no debe ser un botín para llegar al Estado a reventarlo como que fuera piñata. La campaña política es para propuestas, para que nos escuchen, para que sepan cuál es el pensamiento nuestro y cómo vamos a dirigir el Estado. Y ustedes, con su poder, a través del voto, van a elegir al nuevo presidente y a los nuevos alcaldes y diputados. Le consulto directamente a usted. ¡Gracias!